Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis de United a mi manera. Hoy voy a estar hablando de Anthony, 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 el brasileño procedente del Ajax que ilusionó con su debut ante Arsenal y luego han sido un montón de decepciones. Voy a estar hablando de Anthony, su situación contractual, cuándo llegó al Manchester United, el precio, su salario, su situación actual, cómo pudiésemos analizar y que pudiésemos concluir de su futuro. Todo eso, pero antes, dejen su like, suscríbanse, activen las notificaciones y si quieren desde ya, desahoguen todo lo que tienen con respecto a Anthony, pero manténganse hasta el final del video porque quiero que le presten bastante atención a este análisis. Anthony, el caso de Anthony en el Manchester United, uno de los casos que queremos que no se vuelva a repetir en el Manchester United y ya les voy a explicar los porqués. Primero, analizar al Anthony pre-Manchester United, entender por qué llega el Manchester United, cuál fue el contexto en el que llegó, cuáles fueron sus estadísticas previas en la Liga Brasileña, en la Copa Libertadores, también con el Ajax y a partir de aquí poder entender si realmente valía lo que valía o no. Su primera temporada, Anthony, la 17-18, bastante joven, jugó tan solo 43 minutos en tres partidos. La 18-19, todavía en el Brasileirao, fueron 31 partidos, 4 goles y 6 asistencias en 2.400 minutos. Ya fue su primera temporada como profesional. La 19-20 jugó tan solo 4 partidos y 360 minutos y ya acá viene el salto a Ajax. La temporada 20-21, 46 partidos, 10 goles y 10 asistencias en 2.872 minutos. Y la temporada 21-22, 33 partidos, 12 goles y 10 asistencias en 2.500 minutos. Como vemos, muchachos, su tope a nivel de gol y asistencia son 12 y 10, la 21-22 y 10 y 10, la 20-21. No son números súper exorbitantes para un extremo y sobre todo para el precio que terminamos pagando, porque el precio que se paga por Anthony, ya vamos a ver más adelante, es un precio excesivamente elevado, pero aquí nos vamos un poquito entonces a las estadísticas de Anthony en el Manchester United. Su primera temporada fueron 47 partidos y aquí hay que restarle 2 goles y 2 asistencias, porque uno fue en la Eredivisie y en la Johan Cruyffes-Chal y las 2 asistencias fueron en la Eredivisie. Así que fueron 8 goles y 3 asistencias, 1 por FA Cup y 2 por Premier, 4 goles por Premier League en 25 partidos, 2 goles en 9 partidos de Europa League, 1 gol por FA Cup y 1 gol en EFL Cup. Yo decía que para hacer su primera temporada era un cumplido, un cumplido entendiendo le da el contexto, no tanto el precio, efectivamente para el precio debería haber rendido muchísimo más en su primer año, pero uno de los datos que ya preocupaba de Anthony eran sus 3 asistencias en toda la cantidad de partidos que jugó con el Manchester United. Ya se le veía que no era un jugador con esa capacidad colectiva para asistir. Es un jugador que tenía un recurso de remate de zurda bastante bueno, que le salía algunas veces y la mayoría no, pero era un jugador que quedaba limitado en cuanto a la cantidad de recursos que mostraba. Yo creo que ahí era donde se venía viendo un poco. Por supuesto, este es uno de los factores principales que Anthony llega. Por un precio excesivamente elevado, su valor de mercado, muchachos, era de 35 millones de euros y el Manchester United terminó pagando 95 millones de euros, prácticamente 3 veces más de lo que valía, mientras que el Ajax, su valor de mercado para el año 2020 era 18 millones y pagó 15.75. Sorpresas te da la vida si hay equipos que pagan menos de lo que vale un jugador. Una de las situaciones más complicadas es que lo firmamos por 5 años, con 22 años en aquel momento, con un precio mucho más elevado que el propio artículo. Esto creo que es relevo, decía, llegaron fruto de una situación de pánico tras los primeros malos resultados. Recordemos que Anthony llega sobre la obra junto con Casemiro por los malos resultados que estaba teniendo el Manchester United. Esto no viene de una planificación deportiva y es algo que ya conocemos cómo opera el Manchester United. Entonces, sobrepagado prácticamente el triple, sobre la hora y con un contrato excesivamente largo que hace mucho más complicado poder salir de la futuro. También, al caso de Anthony, hay que agregarle otra capa más, que en esta me vuelvo a llevar las manos a la cabeza, porque Anthony es el séptimo 2-4-6-7. Efectivamente, es el séptimo jugador que más gana en la plantilla de Manchester United. Siendo un jugador que, como recordamos, lo más que pudo hacer en su carrera fueron 10 goles y 10 asistencias, y 10 goles y 12 asistencias con el Ajax. Y en su primera temporada, como vimos en el United, unas cifras bastante bajas. Anthony no viene de ser campeón de Champions, no viene de ser Golden Boy, no viene de ser Balón de Oro. No, esos salarios tan elevados le han hecho daño al Manchester United. Anthony gana 200.000 libras esterlinas a la semana, que termina promediando más de 10 millones. Y ustedes dirán, ¿eso en qué afecta? Primero, un salario tan elevado para el rendimiento se vuelve complicado. Y fíjense que, por ejemplo, Rasmus Ollum, ese sí se manejó bien, no aparece en esta lista. Porque tú, por un jugador con proyección, pagas el fichaje, no el salario. El salario lo pagas por rendimiento. El fichaje lo pagas por presente y por futuro. Salario lo pagas a diario. El salario lo pagas por el rendimiento que da. Anthony le estás pagando 200.000 libras. Un poquito menos que Bruno. O bueno, bastante menos que Bruno. Dos millones menos que Bruno. Pero para mí es un poquito, para las grandes diferencias que se manejan en el fútbol, y no te va a dar un rendimiento de jugador élite. Es más, lo lógico sería que incluso Anthony, en el mejor de los contextos, no le diera para un rendimiento tan alto apenas llegando a la Premier League. Entonces, ¿qué sentido tiene darle un salario tan elevado, que aparte te ata de manos, como en el caso de Sancho y en el caso de Martial, a la hora de venderlo? No sé si ya se van preocupando, pero ya se imaginan por dónde va este video. Estadística, salario, el precio que costó, y la conclusión final que vamos a sacar de qué va a pasar con Anthony. Hay un punto que se explica aquí de manera sencilla, esto es tomado de una página española, que habla de la amortización de un jugador. ¿Qué es? ¿En qué consiste la amortización de un jugador? Aquí ponen un ejemplo de Mafeo del Mallorca. El Mallorca tendrá este año entre 10 y 5 millones para fichajes, pero eso no quiere decir que se haya gastado 3 de esos 15 en Mafeo, ni que se hubiera fichado a Muriki por 10, hubiera agotado su presupuesto. ¿Por qué? Porque el coste del traspaso de un jugador se divide por las temporadas entre las que se firma el contrato, y eso es lo que se imputa y se registra en cada curso. Vamos con el caso práctico de Mafeo, como dice aquí, el Mallorca, por ejemplo, si ficha un jugador por 3 millones y lo ficha por 4 años, se divide 3 entre 4, y termina dando 750 mil euros, que esa es la cuota por temporada que pagaría el Mallorca. En el caso de Manchester United, si hablamos de amortización, que es decir, lo que falta por pagar del fichaje, en el caso de Anthony faltarían aproximadamente 57 millones de euros. ¿Y por qué esto se hace mucho más preocupante y mucho más escandaloso? Por su salario y porque su valor de mercado es de 35 millones. ¿Quién te va a pagar 57 millones de euros por Anthony? 57 o más para que pueda generar ganancia. Todo lo que esté por debajo de eso es pérdida, y todas las pérdidas se registran a nivel contable en el Fair Play financiero, donde ya el Manchester United recibió una primera sanción, y puede seguir recibiendo sanciones en el futuro cercano. Así que la situación de su salario, más la situación de lo que falta por amortizar, va a ser excesivamente difícil que permita que Anthony salga del Manchester United en el futuro cercano. Ya ni siquiera les digo en el próximo verano, porque hay que apostar que levante su nivel de manera espectacular, que hoy es suplente el propio Garnacho cambiándose de banda, le bailó el puesto, y a Mati Aló, que no está teniendo minutos, pero con tan solo unos pocos minutos en un partido como suplente, ya mostró más cosas que Anthony, hace muy complicada la situación del brasileño. Repito, un salario por encima de los 10 millones, más 57 millones que faltan por amortizar, más el bajo nivel que tiene, y que hoy, a pesar de ser el consentido de Eric Ten Hag, está completamente sentado los últimos minutos, los últimos partidos, ya prácticamente ni minutos suma, al menos no de forma regular, hacen mucha más complicada la situación de Anthony. Aquí viene la gran pregunta, venderlo, prestarlo o se queda. Ustedes me dirán en los comentarios si creen que un préstamo es viable, pero volvemos al mismo caso, Glazer Nomi. ¿Cómo prestas a un jugador donde vas a tener que pagar gran parte del salario? Como ya pasó con Sancho, como ya pasó con Mandebeck, y como ha pasado con casi todos los jugadores del Manchester United que salen a préstamo. Tienen salarios tan elevados que el club en cuestión no le va a querer pagar un salario acorde, porque de paso, Anthony no lo va a prestar ni a City, ni a Liverpool, ni a Barcelona, ni a Madrid, porque su rendimiento no es acorde a un equipo top, pero su salario sí lo es. Esto es parte de lo que queremos cortar en el Manchester United, y parte de lo que a mí me entusiasma tanto de Omar Berrada, Sir Jim, Dan Ashworth, y póngale usted el nombre que quiera en las oficinas del Manchester United. No más contratos a lo loco, no más sobrepagar jugadores, porque sí, y mi conclusión es que se va a terminar quedando, no vamos a tener que comer a Anthony con patatas, como dicen los españoles, porque es prácticamente imposible conseguirle un destino, porque es prácticamente imposible prestarlo o venderlo, y por eso el Manchester United va a tener que aguantar a Anthony, como hemos aguantado a Martial y muchos otros jugadores por bastantes años. No los quería desmotivar con este video, sí quería traerles los factos, porque cada vez que se habla de algún jugador de Manchester United dicen, ¿y por qué no venden a Anthony? ¿y por qué no prestan a Anthony? ¿y por qué no regalan a Anthony? Porque a nivel de fair play el Manchester United no lo puede hacer, y si quieren buscar a un culpable, llénenme ahí el chat los miembros del canal del Glazer Out, porque los culpables son los Glazer de habernos sumido en esta crisis a nivel deportivo, a nivel institucional y sobre todo a nivel económico, y por eso decisiones de salir de jugadores como este que vinieron en la gestión de los Glazer y con gente que no está capacitada para el cargo de dirección deportiva y de manejo de fichajes nos han llevado a esta situación tan complicada. Déjenme su comentario, like, suscripción y campanita, y este es el lamentable y difícil caso de Anthony en el Manchester United, y recuerden el mensaje final. Recuerden hacerse miembros de United a mi manera para tener a una de estas leyendas acompañando su nombre, emojis exclusivos incluyendo a Sir Alex Ferguson, Onana, Mason Moon, Lissandro Martínez, esa hermosa locura que es el grupo VIP de Whatsapp de United a mi manera, y más de 40 videos exclusivos ya publicados, y estos son tan solo de los más vistos hasta ahora. el botón para unirse lo encuentran acá abajo de cada video, y por supuesto a los goleadores como Rooney, a Jorge, a Diego, a John, a Manuel, a Junior, a Luigi, José Manuel, Henry, Dean, Pedro, David, James, Luis, Ivi, Carlos, Manuel, César, Jesús, Remigio, Alberto, Ferney, Ryan, Andrés, Felipe, Manuel, Alejandro, Julián, Daniel, William, David, Oscar, Gonzalo, Yannick y Esteban. Gracias por ser parte de la elite absoluta de United de mi manera, y no te quiero.